Esta planta se conoce como árbol de jade, su nombre científico es Crassula ovata. Es nativa de Sudáfrica pero actualmente es utilizada como planta de interior alrededor de todo el mundo y tiene un alto valor ornamental. Se encuentra más en el hemisferio norte en zonas frías y secas donde el agua es escasa. Es muy popular esta planta en la cultura asiática y en otras regiones del mundo. Por ejemplo en África las hojas de esta planta se hierven en leche para tratar la diarrea. En China era utilizada por los hombres de la medicina en forma de té para tratar síntomas de diabetes. Sin embargo con respecto a este último uso que se le ha dado no se han realizado muchos trabajos para evaluar su eficacia de forma científica. Gracias por ver el video.